Buenas, vamos a ir con los mods porque los mapas van a tardar más y así aceleramos un poquito la subida de review. Vamos a ver esta, que dicen que está bastante bien, la cron última CF-155XC paja, paja y paja, ¿no? La última no es una non-stop, un graper vale, no se para la, digo yo, 125 caballos necesarios, no es doble para la cron última, y esto es foil rule, foil rule, no rule, uno se va para liarlo, ¿no? y otro, ¿para qué? Bueno, vamos a comprar uno, vamos a comprar unos rollitos y los otros, que no se para qué son Vamos a coger un tractorcillo chiquitito, chiquitito no, hombre, siento este mismo Vamos a ver Bien Esta tiene pinta de estar exageradamente hecha Bien Esto lo trae aquí Mira, va a coger uno Coño Será con el ratón también, ¿no? No Con el teclado no se con él Ah, con la X Con la X del teclado se coge uno Este igual, ¿no? Exactamente Lo que no sé dónde se pondrá Fit level role 100% Está para 124 balas, ¿vale? Esto habrá que abrirlo, digo yo, ¿no? Ahí Ahí está lo otro Vamos a poner alguna, ¿no? Take Vamos a ir por una y la ponemos Ahí Ahí está eso Digo yo que la pondrá, ¿no? Eh, rellenada, eso es Este no se para qué es exactamente Ahora lo veremos Ahora lo veremos O será para... No sé No sé si es de repuesto Es decir, no serían iguales que eso Pues sí, te quedan medio el campo sin rollo Para ponerle uno de estos Pero no sé Bien, vamos a cerrar aquí Close Vale Cierrate Cierrate Vamos a abrir este lado Que también habrá, ¿no? Hostia, allí te van a ir dos más También se abre esta puerta Joder, no me cambian esto Bala Bala, digo, medio de esta Vamos a ver Ay, me salió a tojar Coger un rollo Coger A ver, ese es este de aquí abajo Rellenar Coger Y rellenar Bueno, la A es para saltar en el mando Cuanto se salta, que a ver que le doy No es por otra cosa Ahora voy a mirar por aquel lado A ver si la de adelante también se abre Porque si no Joder Flipadero Ya está uno complicándose la vida En botar a uno de los menores Vale Esto tiene más curro Creo yo Que el del terreno Bueno Acabo un palentero de esquí Después dice Mira, ¿para qué quiere las pinzas del CSZS? Pues mira Para llevar estas cosas Cierrate Mira su lámpara y todo Joder Que curioso, ¿no? Cierrate, ¿no? No Ahí Vamos a ir por aquel lado A ver si se abre esta Mira, ese es de la otra Joder Joder Como volar Ahí está Ahí está Para llevar la de repuesto Por lo que veo Lo que no sé Es donde se pondrá Ahora La de la cajita La de los tonel En los tonel No sé dónde se pondrá Insertar Ya está, ¿no? Venga, siérrate Hay que saber algo más No, no Ya está Está lleno esto Vamos a ver Vamos a ver si yo tengo ahí Para todo esto Vamos a coger un pesito Aunque no haga falta Porque esto Lleva cuatro ruedas No, exactamente Vamos a ver Que nos encontramos Aquí Hostia Vamos a encender Bajar Activar Cámara De trabajo En serio Onda Vamos a ver Que color, ¿no? No Lo que veo Vacía, vacía P-P-S-Crank Eso no sé para qué Esos son a los procesos Que va haciendo ¿No? Digo yo No lo sé Lo hará Ahí va Vale No sé Si era los procesos Que lo va haciendo O como es Vamos a coger la hierba Esto pesa, ¿eh? Valentillo Vamos a ver Hostia Uno tres Uno cuatro Uno cinco Uno tres Cuatro y uno cinco Vale Vamos a dejarlo en uno tres Justa para qué Para embalarla O no embalarla El N es Para cambiar El modo automático Manual Colección O es lo que es No es automático Me ha dado una pasada En automático Y para eso Vemos la camarita Vamos a ver Hierba Vale Venga Estamos cogiendo hierba Esto es de cabetela Bueno Voy a llenarla Y ahora sigo volando Esto es de cabetela B別 Laban alguien Venga 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 els Tres Más Toda Man Tres En Tres Tres P chưa Venga Tres 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 ahí va señores, tan automático ahora, ¿qué hace ahora? ahora, ¿soltará sola? pues si la suelta sola si la suelta ya de lado, sería el pelotazo ahí no me he fijado de bonito, a ver si lo que estaba haciendo era eso vamos a poner ahora vamos a darle a la N vamos a cambiar el modo vamos a poner manual a ver qué me hace ahora a ver si pita cuando se llena no 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 bien ahí va, ahora está en manual tiene puesto la J en ON que es para que envuelva las balas así así que vamos a ver si pita o no pita o bien la hecha sola se puede seguir cogiendo no la leía también sola veis los dibujitos ahora se van activando los dibujitos es para saber lo que está haciendo eso es el 18% no sé que será eso es lo de abajo vale la M ha salido ahora es para descargarla vale ahora vamos a darle a la J y vamos a poner la N vamos a poner en collect a ver lo que es el 30 mainchamber es el nivel de llenado de la J y 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 como veis ahora está en collect vale si le damos al revés con la X se resetea los contadores porque el de la izquierda creo que es el de las balas y el de la derecha ahí va está presionando ahí el de la derecha es el contador de las que se envuelven y 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 hay un poquito más eso es ahí no creo pero bueno creo que valdrá creo que valdrá y 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 24 y hemos hecho una dos tres cuatro cinco y seis bueno por si tú dices que no he visto que las luces funcionan tiene luz trasera vale y lo intermitente creo yo que también tendrá exactamente correcto como de led de led de led vamos allá de led Manchadra también tiene Pues vaya pedazo de cacharra Vaya pedazo de cacharraca 84% Cuando se gaste se pondrá aquí seguramente Buen, buen cacharro Cinco estrellas sin duda Nada más, vamos con el siguiente Un saludito, bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.